¡Ah! 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 Leí tu mensaje, Rainbow. ¿Algo atravesó el portal? ¿La magia de cuestiona suelta? ¿O Twilight volvió con un problema que nosotras debemos resolver? ¡Oh, un templo de pastel cubrió todos los pasteles del mundo con pastel! ¡Ja ja ja! Ah... No exactamente. Ah... No entiendo qué pasa. Bueno, Sunset, le estaba diciendo a Rainbow de la noche. Dash que una cuerda de guitarra rota en realidad no califica como emergencia. ¡Por supuesto que sí! ¿En serio, Rainbow Dash? Estaba en una sesión de costura muy compleja para mi último vestido. Y yo estaba a punto de dormir a todos esta noche en el refugio. Ahora tendré que empezar los cuentos otra vez. ¿Por qué nos enviaste un mensaje de emergencia por una cuerda de guitarra? Pues iba a transformarme en pony y mostrarle a las fans unos super acordes. Pero creo que necesito las seis cuerdas para eso. ¿Tienen alguna? Ay... Toma. Pero todos terminaron de ensayar hoy. Los salones de música ya están cerrados. No hay problema. La acústica del corredor es perfecta para los acordes. ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¿Y no vienes, Sunset? ¡Las alcanzo en un rato! ¡Las alcanzo en un rato! ¡Mijo! 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 Oye ¿Qué estás haciendo? Espera ¡Alto! ¿Quién era ella? ¿Quién era ella?